Y del deseo que quieras, hay que celebrar, amigo, otro año más contigo Si tienes mal día, tú ignora y disfruta, pues hoy es un día muy especial Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar, en esta fiesta, la fiesta más animal Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, apaga todas las velas, pide el deseo Lo que quieras, hay que celebrar, amigo, otro año más contigo Esta fiesta terminó, se hace tarde, no escuchas el reloj Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar ¡Eres Toad, totalmente genial! Pero igual gracias por dejarnos la puerta abierta I'm ready ¡Eres Toad! ¡Vamos! Esperen, ah, pero ¿qué fue lo que pasó? Tuviste un accidente en un bote cuando trataste de saltar con esquís a un tiburón. Estuviste inconsciente varios días. Oh, chicos, gracias por haber estado ahí para mí. Supongo que la amistad es el único bote que nunca se hunde. Terminalo. Te diría, en tu cara, si tuvieras una... Frijoles. ¡Ah! 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No, no puedes salir! ¡Es de noche! ¡No, no puedes! ¿No puedes abrir tú solo? Dude, what happened? Knuckles, I can't speak duct tape. We've been robbed?! Wait, that means... My safe's empty! Thanks, boys.